Bueno, aquí les muestro el resultado final de las cenizas de hueso. Ahí estuve viendo videos en su YouTube y también le dicen fosfito en algunas regiones, en otros países, al calcinado de los huesos de animales. Vean el resultado como está, eso que ven todo de color negro son los huesos ya bien carbonizados, mezclados obviamente con la leña, con la ceniza de leña. Podemos hacerlo de esta manera para terminar de pulverizarlos, para después colocarlos obviamente en nuestras plantas. Ahora ya hay algunos que les ha faltado un poco más de quemado, pero bueno, eso no es problema. Ahora, una próxima vez que tenga, ven como quedó bien carbonizado. Yo no le voy a echar agua, nada, para enfriarlo porque todavía quedó algo de leña quemada. Pero sí voy a dejar que se enfríe y después, bueno, lo voy a recoger y lo voy a colocar en un envase. Lo pueden aplicar así directamente sobre las plantas o lo pueden, como se dice, colar, ¿no? Tamizar y colocar una capa fina así en los semilleros, también es muy bueno porque va a ayudar a las plantas de semillas con la aportación de cenizas y de calcio. Y también obviamente va a ayudar a proteger a las plantas, como habrán visto en algunos de mis videos del canal, como hago un empanizado de semillas, ¿no?, para protegerla de los bichos que a veces compramos compost o el que fabricamos nosotros, puede traer alguna que otra plaga y, bueno, termina comiéndose la semilla, con lo cual no va a germinar. Bueno, esta fue la tercera y última parte de la ceniza de huesos o fosfito, como se le llama en otros países. Espero que les haya gustado.